Oye, Mulán, ¿cuándo piensas hacer tu tesis? Llevas meses sin hacer nada. ¡No te importa! ¡Mulán! Les dije que esta semana. Hace un año que dices lo mismo. Te juro que hoy día empiezo. Ya es hora de que seas responsable o te vas de esa casa. Llegó la hora de tomar las riendas de mi vida. Se acabaron los carretes. Se acabó el sushi con las mejores. Mi tesis será la mejor que hayan visto. ¡Se los demostraré! ¡Buenos días! Llegó la hora de empezar la tesis. ¡A levantarse! Mañana empiezo.